Siempre tengo en mente que todo acaba, yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y la miré a la cara, supe que no sería fácil superarte Uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar, yo me la disfruto uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Ella se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero, disfruto el momento Estoy viviendo ligero y haciendo dinero, pero no tiene precio Como ella lo hace, te juro que no exagero Si hay chica, please moviéndote así, rozando, supe al pidiendo Refil, chila, ven conmigo, van a amar, let's eat Pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia, baila y la teme a la envidia Se perfuma con el Killian, nadie quiere hacer reconcilia Mami Rita, uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar, y yo me la disfruto uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control, las caras que no tenemos no se esconden Llego el tiempo en los dos y hasta que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo jamás Esta vida es lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goces y si te preguntas mamás Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran baby, uh Son un problema que griten me ire, uh Por más que hablen baba, la tenemos clara, no le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no teme desenfoque Roce y toque, hazlo foque, así vas a gritar cuando te toque Uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar, yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia, baila y la te más la envidia Se perfuma con el Kilian, cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia, baila y la te más la envidia Se perfuma con el Kilian, cualquiera se reconcilia Full power, my towers, baby Party Yankee, my towers Play and skill, play and skill Dará y te muerda, uh la la Legendary Uh la la What the fuck est You Going to love 闭 At Me Gracias por ver el video.